Como no entendés, que Yago es mentiroso, que mintió. Laura, Laura, no sé qué creer, ¿ok? No sé qué creer. Nunca sabés qué creer. ¿Sabés qué? Vos te olvidás que él se acostó con Melina. Que él tenía la cadenita de ella puesta. Que vos le pegaste una cachetada por eso. No, necesito detalles. Parece que necesitas que yo te diga las cosas porque no las acuer... Amiga, no me acuerdo. No, no te acordás. Si te mintió, vos le podés mentir a esa familia también. Laura, él me habló de su familia. Me dijo cosas muy claras, muy... Eran reales. Bueno, pero también te habló de él y de sus sentimientos. Y no eran tan reales. Amiga, tenés que entenderlo. Yago miente. Debe tener alguna enfermedad que miente. Tipo raro, ¿no? Sí. Es un tipo muy especial, sí. ¿Varél? ¿No te parece curioso? ¿Cómo? Digo, este hombre... ...trabajando de jardinero justo en la casa de los sirenios. Teniendo él la piecita de esta ajedrez de mi papá, tantos años. Sí. Raro es, pero... ...quién sabe qué le pasa por la cabeza a este pobre hombre con su pasado que no puede recordar, ¿no? Pero lo importante es que es una buena persona. Sí, es cálido. ¿Y cómo juega el ajedrez? Gran 7 no le puede ganar una sola partida, cinco veces tabla y cinco. Decime, Yago... ...¿qué vas a hacer ahora? Con respecto a tu familia, claro. Lo único que puedo hacer... ...debería demostrar a Aldo que yo soy su sobrino. Me echó de la casa como si fuera un ladrón. Farsante, dijo. Adelante, Tulo. Yo no soy un farsante, García. Le voy a demostrar eso. A mí nadie me echa. ¿Qué cosa peor me puede pasar? Hola. ¿Puedo hablar contigo? Yo me voy a retirar, sí. ¿A qué viniste? Eh, quería hablar sobre lo que pasó anoche. ¿Qué querés que te cuente? No sé lo que pasó. Bueno, estaba un poco tomada anoche. Sí, me di cuenta que habías tomado. También me di cuenta que tuvieras caído al piso si no hubieras estado también apoyadita por Tomasito. Yago, Yago, no quiero discutir sobre eso. Entonces yo no quiero discutir sobre mí. Por favor, vine a que me cuentes. ¿Qué querés que te cuente? No sé. Mi nombre es Fabio Sireño. Mi nombre es Fabio Sireño. Ese análisis está equivocado. Es un análisis de ADN, Yago. Es preciso, es científico. Morena, ¿qué le creemos a un científico que no conoces, o a mí? No, 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 es momento de hablar por hablar. No estoy hablando por hablar. Quiero que me contestes una cosa. ¿Vos me crees? Es una gran pregunta. Desde hace días que no tengo otra pregunta en mi cabeza que esa, Yago. ¿Quién eres para mí? ¿Quién eres para todos esos que decías que eran parte de tu familia? Son mi familia. Yago, por favor, es un ADN, es un análisis, es irrefutable. Ese análisis no sirve para nada, Morena. Yago, un análisis no se equivoca. Es científico. ¿Estás tratando de mentiroso? No, 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 no te estoy tratando de mentiroso. No te estoy tratando... No sé, de repente estás confundido, ¿ok? De repente, de repente Gardel no te terminó de decir lo que te tenía que decir. Se demoró muchísimo para contarte toda la historia de tu papá. No me estás tratando de mentiroso a Miento, me lo estás tratando de mentiroso a Gardel. Estoy diciendo cómo creo que son las cosas, no lo sé. Yago, estoy tratando de entender. Yo también necesito saber quién eres. ¿Vos sabés quién soy? No lo sé. Creí saberlo, pero ahora no lo sé. ¿Entonces qué estás haciendo acá? Vaya así. Si no crees en mí, ¿para qué estás acá? ¿Qué pensás de mí? ¿Qué pensás? ¿Quieres que te diga lo que piensas? Necesito saber. Pienso que eres un mentiroso, Yago. No creo ni una sola de tus palabras. Ni una sola. Yo sí te creo. No tengo ninguna duda que esa Fabio es ir a mí. Ninguna en absoluto.